Hay algo más sobre este planeta, de lo que se fue, yo soy Octopus, llamando a los Autobots, llegó la hora, ven a cazar. Se reveló que se estaba escribiendo una película animada que estaría conectada al universo de Bay. Esta película estaría ambientada en el pasado de Cybertron, buscaba expandir las mitologías de Transformers. Tras la baja recaudación de Transformers 5, este proyecto quedó en las sombras. Varios meses atrás, en múltiples entrevistas, el productor ejecutivo, Lorenzo de Buenaventura, ha mencionado que se está planificando más películas de Transformers, live action. Por esos meses, mencionó que Paramount no tenía idea exacta de cuáles serían esos proyectos, ya que estaban enfocados en Bumblebee y eso requería mucho tiempo y atención creativa. Mencionó que le gustaría una película donde se hable de agujeros de gusano y viajes en el tiempo, o una película en la Segunda Guerra Mundial, haciendo referencia a los hechos de The Last Knight. Pero al pasar los meses, estas se volvieron simples ideas. Poco después salió la noticia de que Transformers 7, continuación directa de Transformers 5, fue retirada de la lista de estrenos para el 2019, ya que los productores consideraban a Bumblebee The Movie como una película del 2019. Posteriormente, salieron declaraciones de los actores de Bumblebee, donde decían que si Bumblebee The Movie era un éxito, se lanzaría en una serie de spin-off. Luego los productores mencionaron la idea de crear una secuela de Bumblebee, si esta era un éxito, o un spin-off de Optimus Prime ambientada en la guerra de Cybertron totalmente CGI. Actualmente, en recientes declaraciones, el productor Lorenzo de Buenaventura mencionó que la película ambientada en Cybertron ya está en proceso, y aún conserva el concepto de estar ambientada en el pasado de Cybertron y contar las mitologías de Transformers. Caso de la película de Optimus Prime, de Buenaventura no se ve entusiasmado con el proyecto, y mencionó que una película de Optimus Prime sería difícil, ya que según él, Optimus siempre tiene razón, es muy estoico y es un hombre de pocas palabras. Y esto nos da a entender que Lorenzo de Buenaventura no conoce a la perfección a Optimus Prime. Optimus Prime The Movie se especula que depende de la taquilla de Bumblebee. Si ese fuera el caso, se espera esta película para el 2020. Se especulaba que el director Travis Knight, actualmente de Bumblebee, sería el director de esta película, pero por cuestiones de agenda, no podrá hacerlo. Paramount está en busca de un director que tenga experiencias con películas full CGI, pero hasta la recaudación final de Bumblebee, veremos si Paramount le da luz verde al proyecto. Transformers 7, a lo que muchos piensan, no está del todo cancelada. Lorenzo de Buenaventura ha mencionado que no le gustan los reinicios, y que le gustaría continuar con el universo actual de Michael Bay. No soy fan de Unicron, es muy grande, es tan grande que está más allá de cualquier cosa relacionada. Creo que para mí, personalmente, eso no significa que no vaya a estar en la serie algún día. No es algo que ella estaba pensando mucho, honestamente, porque nos hemos centrado en la película de Bumblebee. Estas fueron las palabras de Lorenzo de Buenaventura, dejando puerta abierta para ver una futura secuela de Transformers 5. Se espera que Travis Knight se mantenga como consultor creativo para futuras películas, trabajo que hace actualmente Bay, Lorenzo de Buenaventura y Steven Spielberg. Hasta el momento, los proyectos más viables son Transformers Bumblebee 2, Optimus Prime The Movie y Transformers 1. Si quieren que estas películas lleguen algún día, pues vayan a ver Bumblebee The Movie nuevamente. Hasbro patrocíname. No sé, con suerte este año tenga que hacer dos series de avances, una para Optimus Prime The Movie y otra para Transformers 1. En el video anterior, compartí una noticia de la última entrevista que se le hizo al productor Lorenzo de Buenaventura, donde este habla que Bumblebee The Movie sigue siendo parte del universo de Bay. Para no crear controversia, quiero explicar esto. Recuerden que Lorenzo de Buenaventura es el mismo sujeto que nos dijo que Transformers 5 hablaría de la historia de origen de Optimus Prime y de Megatron, y que los Dinobots tendrán más protagonismo. Y espero que con eso, levanten sus ánimos. La última palabra la tiene Paramount Pictures. Me costó recopilar toda esta información. Espero que me la agradezcan dejando su like. Si son nuevos, suscríbanse para enterarse de lo más nuevo de las películas de Transformers y otros universos. Lleva la campanita para que se les notifique cada vez que suba un video. Sin más que decir papus, un besazo, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.